Un poco más ¡Ahí estás ahí! ¿Punto? Allá a las chavas atrás y la historia ven pa bueno mucho no vamos así no más de que tome no perfecte está grabando no es que salido así porque me voy a morder que tenga bola y entonces no más mira se hace así como para que no mira 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 para que te grabe ¡Ponla ahí! ¡Guácala! ¡Gracias!